ComprelonTV presenta el revolucionario SuperTool Magic 3000, la herramienta que cambiará su vida. SuperMagicTool Hola, bienvenidos. Soy Juan Francisco Solano, inventor del SuperTool Magic 3000. Este fabuloso invento que ha cambiado la vida de miles de personas alrededor del mundo. Y hoy puede cambiar la tuya. Nos acompaña hoy en el estudio la fabulosa, escultural, lindísima Zulma Marsopa, autora de los bestsellers Cómo mejorar tu vida sexual en 10 pasos y el paradigma del pete y otras hazañas. Hola Juan Francisco. Hola Zulma, bienvenida. Estoy contentísima de estar aquí. Mira lo que te traje. Una copia de mi nuevo libro para ti. Porque tu producto me ha cambiado la vida y no tengo forma de expresar mi gratitud. Desde que conocí el SuperTool Magic 3000, ya no sufro bloqueos de escritor y no babeo cuando duermo. ¿Has visto en las noches de esas que babeas cuando duermes? Pues a mi chongo le molestaba y yo ya no sabía cómo hacer para resolverlo. Hasta que conocí el SuperTool Magic 3000 y mi vida ha cambiado. Ustedes, ¿están cansados de estos problemas? ¿No saben cómo solucionarlo? Déjenme mostrarles cómo el SuperTool Magic 3000 ha beneficiado la vida de miles de compradores satisfechos alrededor del mundo. Es increíble cómo el SuperTool Magic 3000 me ha cambiado la vida. Yo no sé qué haría sin él. Antes no podía ni atarme las agujetas. Ahora soy una mujer realizada. Con el SuperTool Magic 3000, mi vida cambió completamente. Ya no sé qué haría sin él. Son simplemente fabulosos los testimonios que acabamos de escuchar, ¿verdad? Sí, extraordinarios. Pero Zulma, cuéntame a mí y a nuestros televidentes su propia experiencia con el SuperTool Magic 3000. ¿Has visto cómo en nuestros días no podemos disfrutar de nuestro tiempo libre o nuestras actividades preferidas? ¿Por ocuparnos de tareas domésticas o espantosas horas de trabajo? Es verdad, todo lo que dice Zulma. Ok, todo eso puede cambiar ahora. Con el SuperTool Magic 3000, tu vida puede dar un giro de 360 grados. Ya se están comunicando con nosotros las primeras personas que han decidido cambiar su vida. Los teléfonos están al rojo, Juanico. ¡Es increíble! Y si usted es una de las primeras mil personas en adquirir el SuperTool Magic 3000, le enviaremos de regalo un puerrete prácticamente nuevo. Aproveche esta inigualable oferta. El SuperTool Magic 3000 más un puerrete casi nuevo por solo 99,95 dólares australianos. No lo piense más. Llame ya. Comprelo en TV. El amigo del comprador compulsivo. ¡Chau! Sí. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.